Música El Laboratorio de Formación Teatral Municipio de Ibagué en compañía de la Secretaría de Cultura, la FAC, el Teatro Tolima y la Corporación Casa Teatro Antonio Camacho nos presentan escenarios para la vida. Este proyecto es parte del Ministerio de Cultura de la Asociación de Teatro y Circo y el operador es una entidad bogotana que se llama Entre las Artes, es un proyecto que se llama Escenarios para la Vida y que tiene como propósito llegar a 23 municipios de todo el país, son 23 maestros diferentes a quienes nos han enviado para hacer propósitos de consolidación territorial o en el caso de Ibagué es formación a formadores. Bueno, el proyecto ha salido de un taller laboratorio teatral de tres semanas donde hemos hecho mucho énfasis en el entrenamiento actoral a partir del cuerpo y de la voz y de elementos sonoros también para llegar a una búsqueda poética en el escenario. Entonces, tres semanas hemos estado con este entrenamiento, con estas búsquedas desde dramaturgias y desde nuevos elementos, desde las puestas en escena y hemos cogido dos autores locales, trabajamos con sus textos y tenemos dos talleres diferentes que son uno de directores, ellos tienen unos actores invitados y el otro taller es de formadores que trabajan casi todos en comunidades, universidades o colegios, entonces bueno, hoy vamos a estar mostrando el resultado de los dos procesos. La selección de textos tuvo el propósito de realizar un homenaje a dos autores tolimenses y más allá de la honra es adentrar a los espectadores en lo incomprensible de la violencia de nuestro país, sus guerras y sus sacrificios. Hemos escogido dos textos de autores locales que son Jorge Eliezer Pardo, tiene un texto muy bello, sin nombre, sin rostros, sin rastros, es un cuento que nos cuenta la violencia en Colombia que ha sido cíclica desde hace muchísimo tiempo y como resultado nos ha dejado muchísimos muertos, hace una metáfora bellísima y habla en un lenguaje poético de todos los muertos que vienen bajando por los ríos y de unas mujeres que cogen estos cuerpos que generalmente vienen fragmentados y empiezan a coserlos, a tejerlos como una forma de reparación de ese dolor. Entonces hemos elaborado una apuesta en escena teniendo en cuenta el texto de Jorge Eliezer. La idea y la invitación también es para todas aquellas personas que están incursionando en el mundo del teatro a que le apuesten a la formación. El teatro también es un arte, es una profesión, también es un modo de vivir, no es solamente un hobby, no es solamente algo que se hace por diversión, el teatro es un estilo de vida.